te marea un buen rato o te da algo de las salas de belleza esos son los dolores que yo detesto dice que no le ofende como ayer estuvo pegando la tarima el volado del plástico igual huele va bien le llamaba chistín todo el trabajo y después llega la chicle y le dice yo lo voy a hacer le chistín porque la dejaste que lo hiciera eso le va bien bonito todo es que me dijo lo agarró ella y ya se puso con su móvil no puede hacer nada y yo le dije regalo viene no no hay lo regaló me dijo también ya pasan porque no son zapatillas como algo más casual los estudios porque son más diferentes son como más y así se ven se ven como zapatillas pero cuando ya si el pantalón fuera fuera un poco más largo así como el de tico ya te cubre la parte de atrapa pero todo depende de qué camarón te lo dije vaya vaya está bueno ah pues si allá va camarón ya me voy voy a bajar me voy a quitar pero aquí está la china porque está muy blanco mire mire qué bonito le traía chistín y el pegado y después viene la chistín y mire y el gran desmoyo quedó como soplada y quedó muy arrugada y soplada aquí se ve cabalos de la vela porque si hay un dicho que dice que si quieres hacer las cosas hazlo tú mismo si quieres hacer las cosas bien no hombre viera que comenzando iba ya iba por aquí la deis y viene y me dice y porque no lo vas haciendo vos y yo es que ella me dijo que lo que dice y me hace una gran cara y yo me dio así y en la cámara y no saben es que ayer que nosotros estamos ensayando hasta cuando uno mueve camina se siente ya está todo soplado todavía y eso que ahorita ya se ya se aplano todo pero ayer en la noche no es que es de amor en la amistad no es que es de amor en la amistad don Johnny entonces es chistín porque dejaste que lo hicieron la deis ajá es que pues si yo dije que todos tenemos las mismas oportunidades y capacidades es que ya me dijeron vaya ven y te voy a enseñar como lo voy haciendo yo así lo vas a hacer es que eso le dijeron pero media vez lo hago ya no me dejó yo cuando vino de la iba por aire ya estaba mando ahí ají 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 porque la chiquita no más porque porque se recuerda a la vez como y no venía yo voy a dirigir y me sorprende como la chiclín ha cambiado si la chiclín no era nada que ver como era o como no como ahora nada que ver la chiclín ha cambiado demasiado si bien raro se ha aportado hace las reuniones se aportó bien raro yo pensé que iba a ser así como de apoyar la hermana hasta ahorita que estoy haciendo algo bueno por ella pero todos estos 15 yo pensé que yo pensé de verdad que ella iba a moverse y que iba a estar teniente de todo por ser las mayores porque nosotros ya le damos los primeros 15 a ella entonces yo dije tiene que ser un apoyo para la hermana porque ella pasó por eso los 15 años y ni la estelita que es integrante digamos que podríamos decir pero la chiclín que es integrante que pasa más tiempo que con nosotros se entiende mucho mejor que con nosotros cuando queríamos contar con un apoyo de ella para preguntarle cualquier cosa de la casa de los invitados que ellos habían mandado tarjetas y todo eso no sé no sé no sé como si el baile sorpresa pensaba que iba a salir ella pasé la hermana y en el primer día en el primer día me dijeron una amiga como la yo se le va a encargar me dijo que la 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 si llegó me dijo con mala actitud si es para las telas dice que le dijo y si va a estar así como la cara yo me acuerdo entonces mira para que no te amargues con la gente que quiere apoyar la bicha entonces la que es posible que siempre digamos la dicha está la angie se levanta como la salite la angie de las dos creo que ha salido de ser de las dos de la angie le vino a decirle a la dama que por qué no está muy bien creativa como Como un chera, en la coquita fue el cabello. En el taller que estábamos practicando, me acordé yo que habíamos sacado un baile de sorpresa a los varones. ¿Vean ustedes también, hermano? Claro, claro. El paso es improvisar algo. Vete vos. Ajá, ¿ahorita pueden improvisar algo? Sí, pero ¿qué también? No, yo voy a grabar. No, yo voy a grabar, viejo. Yo voy a grabar, yo voy a grabar. Mírame, el paso es de usted. Y el de la cadera también, el de la cadera es de él. Yo tengo que grabar, ¿cómo voy a grabar? Sí, el paso de tuer. Es que el viejo tiene miedo porque es queso para bailar. Yo nunca lo había visto bailar, va. Aquel día lo vi, no, hombre, yo puedo a la parte del viejo. Es cierto, tiene razón, Gilo. ¿Quién, quién? ¿Quién sabrále? No, ahí viene, pero. ¿Quién estaba bailando? Ah, viene, 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 viene. Chalo, chalo, chalo. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, va, de otra cosa, ¿qué me pasa? Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Estaba bailando, de la chiquita, pues, ¿eh? Le dieron mucho que papá de Gilo, que era él. Ay, no, el cielo se reía, ¿eh? Yo sé que a tu papá, le digo yo, a tu mamá le ha conseguido un baile. Ah, pero le voy a decir una cosa, yo como que no soy bailarín, le voy a decir algo que ustedes están haciendo. No hay más grande el amor de un padre, a una hija, que haya el esfuerzo, porque a él, si le están bailando, cuando no sabe bailar, yo no la he visto, la verdad, pero es porque nunca bailaba. Pero está haciendo el esfuerzo. Pero yo, por ejemplo, por ejemplo, con la Emily, tal vez lo hubiera hecho, nunca ha bailado yo, pero por ella lo hubiera hecho. Ajá. Entonces, eso se debe de valorar. Ajá. Yo me iba de decir porque es bien, Dios. Y es bien, y bien serio, es, bien serio también. Cuando estuvimos enseñando, la primera vez que ellos enseñaron, a él se le notaba en la cara que estaba bien, 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 incómodo, bien, incómodo. Cualquiera puede decir, él es enojado, pero no, es seno. Ajá, es bien serio. Sí, cama, era la única que se reía de todo. Y nosotros le decíamos, chiquín, no. Ayudar, le enseñar. Sí, chiquín, no. No, digo yo, ni qué nada. También cuando pasó la mamá y el papá, cuando los dos, porque primero pasó la mamá y después pasó el papá a bailar con Estela, pero se reía, pero se reía. Lo regañaba. Lo regañaba. Y el mío, era qué penoso. Y él, el primera vez, sí. No, pero, pero lo poco que les enseñó, ¿cómo es? Les ayuda bastante. Bien pocos los pasos, pero bien chivos. Bien chivos. Les ayudó bastante. Les ayudó bastante. Les ayudó bastante. Es que así, dos vueltas, oh, hombre. Sí, bien enojada. Se reía. Sí, era carcajada. 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 No, mamá, usted sí estaba. Ahí estaba, con el teléfono, pero no prestó. No, cortándole el pelo estaba él bien, era ratito. No, no, no. ¿Qué cosa estabas editando los choros? Sí. Ahí estaba, en la tarima, ahí estaba. Sí, pero él no puso atención a nada de eso. ¿Qué pasó? La SLSU. ¿A quién? ¿A quién? ¿A la Giovanna? ¿Por qué? ¿Yo? ¡Gioana! 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 ¡A la Giovanna, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué se está rompiendo? Él le cambió la cara. ¡Hubo un milagro! ¡Se vea femenina! Quiero ver. Sí, está chivo el matiario. Sí, se vea femenina. ¿Está chivo? Sí, gran cambio, fíjese. Sí, está chivo. Sí, está chivo. Y es de que se te mira bien diferente el ojo, el ojo a como es tu ojo normal. Porque tu ojo ahorita se te ve... Es que mi ojo es bien tristón. Ajá, es como chiquito, pero ahorita no se te ve así ya. Y te han puesto lentes de contacto. No, es que de aquí se te ve como grises. Sí, está chivo. No, es que la gana no paja. No, se mira chivo. Es que uno se pone a pensar y cómo se tira el ojo. Vuelve a tu hábitat, por favor. Sí, vuelve a tu hábitat, por favor. Como que es de mi mano usted. No, pero se mira bien. Pásico de la memoria. Imagínate. Por daño. No, de veras, si regresa a su hábitat natural, dijo Cama. O demás, el esfuerzo de los hombres de estarles pagando el maquillaje, el filtro. Que van a maquillar ustedes también. Por ahí un saldo a todos los días. No, 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 no. No, 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 no. Con una semana nosotros hacemos sacrificio. Empiece, pues, cuarenta y dos. Vamos, vamos, empieces. ¡Ah! Está su hábitat natural. Ahorita voy a sacar más a mi piso. ¿Cómo sabes que sí se mira? Sí, te mira bien, bien diferente. Cama, ahorita de la mañana en la que enamorado viene esta. Cama, un día veníamos desde el serio y la Johanna andaba así bien bonita, creo que era de vaquera, algo así. Y veníamos con gil, ¿te acordabas? Y lo, pues, la dijo, es que bonita. Ah, andaba con una sustrencita. Qué chula, jeve, la Johanna. Dijo, este gil, ¿te acordaba? Porque sí le gusta. Imagínese, si de maquillar algo así, Johanna, usted todos los días. Si pareciera mujer. Sí. A cualquiera de nosotros engañarías, no lo puedo asegurar. Yo, yo por ti me hago estilista.